Hola coleccionistas, bienvenidos. En esta oportunidad vamos a estar haciendo estas peceras miniatura para nuestra muñeca Barbie. Como ven, este es un acuario miniatura. Acá tenemos una pecera con una viborita. También nos podemos hacer una pecera para un hamster. En fin, podemos hacer la decoración que nosotros vayamos a necesitar. Bien, para hacer la pecera necesitamos una hoja de acetato y nuestro molde. Lo vamos a transferir de esta manera a nuestra hoja de acetato. Yo aquí ya lo tengo listo. Como pueden ver, así queda. Lo transferimos con ayuda de un bolígrafo. Miren, aquí está. Entonces lo que sigue es recortarlo. Bien, aquí ya lo tenemos recortado. Como ven, queda de esta manera. Ya que lo recortamos, con ayuda de una regla, vamos a doblar todas las líneas que marcan nuestra cajita. De esta manera. Ya tenemos dobladas todas las líneas para formar nuestra cajita. Vamos a proceder a borrar el lapicero, ya que no queremos que se vea. Voy a usar un poco de alcohol, una servilletita. Aquí ya lo hemos quitado la pintura. Así nos tiene que quedar. Antes de cerrar la cajita, vamos a imprimir. Aquí tengo estas etiquetas. Son fondos marinos. También si vamos a hacer unas serpientes, puse estos fondos de desierto. Aquí ya es a lo que ustedes necesiten. En este caso va a ser una pecera. Voy a usar este fondo. Simplemente es papel de etiqueta. El papel de etiqueta viene de esta manera. Es en tamaño carta. Ustedes descargan las imágenes, las imprimen. Aquí también imprimí unos pececitos pequeños, los cuales también los vamos a recortar y nos van a servir. Entonces aprovechamos toda la hoja con nuestras imágenes que deseamos. En esta oportunidad voy a ocupar este fondo. Lo vamos a recortar. Y antes de cerrar nuestra cajita, lo tenemos que poner. Vamos a ver si nos calza bien. Bueno, le voy a tener que retirar un poco, un poquito. Listo, miren, así ya queda este fondo. Como pueden ver, va en la parte de aquí atrás. Vamos a pegarlo. Miren, es etiqueta, entonces es más fácil. Vamos a pegar una esquinita. Ahora sí, con un poco de cinta, vamos a empezar a cerrar esta cajita. Volvemos, si es necesario, a marcar los pliegues. Aquí es un trabajo de paciencia. Vamos a ir calzando primero. Que nos quede. Bien, vamos ajustando y cerrando. Vamos a ir a un disque. Bien, vamos. de esta manera ahora sólo con un pedacito de foamy este es color ocre para simular la arena vamos a ponérselo aquí miren tengo estas piedritas de pecera pueden ser de colores o naturales en esta oportunidad voy a usar naturales y se las vamos a poner como les dije habíamos impreso unos pececitos también en papel etiqueta entonces vamos a recortarlo bien al ras así nos queda tengo aquí estas piedritas que hice con plantitas artificiales vamos podemos usar estas plantas que son de plástico para hacer las algas marinas entonces lo único que prosigue es tomar una piedrita grande vamos a tomar esta piedrita grande cortamos unas hojitas unas hojitas de nuestra plantita que hayamos escogido con un poco de silicón caliente vamos a pegarlas y de esta manera vamos a lograr ambientes para nuestros acuarios yo aquí tengo ya estas avanzadas miren entonces lo único que resta es decorar el acuario de esta manera lo decoramos como el pececito tiene está impreso en papel etiqueta simplemente vamos a pegarlo aquí donde están las algas miren así queda de esta manera si queremos con un pedacito de nuestro acetato podemos también hacerle una tapita a la pecera igual vamos a ponerla primero la voy a ajustar la parte de atrás y vamos más o menos midiendo de qué tamaño debe de quedar la tapita esto es si queremos ponerle tapas miren así es como queda este por ejemplo le puse piedritas de colores igual el pececito está aquí y el fondo marino este que hicimos miren con tapa este también le puse tapa y tiene una serpiente acá le puse le pusimos esta tapa de foamy y tiene un hamster y una piedrita y esas son todas las piedritas que hemos decorado para los ambientes acuáticos voy a hacer una pecera más grande para esta serpiente y pues bueno como ven es una manualidad muy sencilla espero les haya gustado si es así no duden en suscribirse en comentar y nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias